Hola, vení a hablar contigo. ¿No te doy miedo? Un poco sí. ¿Sabes entonces quién soy? Sí, eres un político corrupto. Así es. Mira, te quería decir que he estado investigando y he descubierto que tienes cada chanchullo que para qué. Mira, Marcelino... No, no, déjame terminar. Cobros ilegítimos, regalos privados a cuenta del partido, más de 50 concesiones de obras públicas en concurso público y 30 cargos en la administración puestos a dedo. No tienes pruebas. Sí, sí, en esta carpetica está todo. Vaya. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Tú dirás? Escucha, podemos llegar a un acuerdo. Soy todo oídos. Si esa carpetica desaparece, creo que tengo un puesto que te puede interesar. Poco trabajo y mucha pasta. Pero tiene que desaparecer la carpetica. ¿Qué me dices? Que no sé de qué carpetica me estás hablando. Hala pues. Trae, que te voy a bautizar. A partir de ahora te llamarás Marcelino Puesto a Dedo. Marcelino Puesto a Dedo. Marcelino Puesto a Dedo. Me gusta. Pues tira. A rea prenderle fuego a todo lo que llevas ahí. Sueña, 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 marradino. No quiero. No quiero nada.